Por el camino, ser viento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerza sé que el amor vengo a ti. Amén, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, ser viento de ti. Sumergeme en el río de tu espíritu, Señor. Necesito refrescar este seco corazón, ser viento de ti. Alzado del camino, ser viento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerza sé que el amor vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha haya ganado, mi armadura es descansado, vengo a ti. Es un ejembre en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, ser viento de ti. Súmergeme en el río de tu espíritu, Señor. Necesito refrescar este seco corazón, ser viento de ti. Súmergeme en el río de tu espíritu, Súmergeme en el río de tu espíritu. 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 Gracias por ver el video